¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están ustedes? Desde aquí, con mucho cariño, hoy día nos vamos a celebrar en homenaje de la señora Margarita Flores Curi, conmemorando su primer año de su sensible fallecimiento. Está al lado de nuestro señor Creador, junto con todos sus seres queridos que han partido más adelante de repente, y nosotros acá felices y contentos para poderle homenajear a una linda dama como es la señora Margarita Flores Curi, de parte de sus hijos, Dina, Elisa, Antonio y Eduardo, recordándole y siempre te llevaremos en la mente, como dice, porque madre hay una que no se parece a ninguna. Con mucho cariño entonces. ¡Vamos, maestro! Para esa tierra linda de Queroapa, para la señora Margarita Flores Curi, y a sus hijos, sin llorar, Dina, Elisa, Antonio y Eduardo. El día que yo me muera, no quiero ir a tus fingidos, el día que yo me vaya, no quiero ir subastando. El día que yo me muera, no quiero ir a tus fingidos, el día que yo me vaya, no quiero ir subastando. Ya ves que todo ha terminado, el tiempo que Dios ha dado, solo tuvimos mil problemas, ahora sí descansó en paz. Sin llorar, sin llorar, para la linda gente de Queroapa y Pucío. Solo yo veo que venga, mis hermanos y mis hermanos. Porque la tumba es tan fría, necesito el calor de Dios. Solo yo veo que venga, mis hermanos y mis padres. Ya ves que todo ha terminado, el tiempo que Dios ha dado, solo tuvimos mil problemas, ahora sí descansó en paz. Ya ves que todo ha terminado, el tiempo que Dios ha dado, solo tuvimos mil problemas, ahora sí descansó en paz. Siempre recordarán a la señora Margarita Flores Curí, sus hijos adorados, Tina, Elisa, Antonio y Eduardo. De qué sirven tus flores, de qué sirven tus vientos, si ya no nos venimos y pronto me olvidarán. De qué sirven tus flores, de qué sirven tus vientos, si ya no nos venimos y pronto me olvidarán. ¡Eso! 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 En nombre de sus hijos, Dina, Elisa, Antonio y Eduardo, en esa hermosa ciudad de Queeruamba, Sucre. Con mucho cariño, recordándole pues los gratos momentos, los bellos momentos vividos con su señora madre, porque la mamá es una, no se compara con ninguna. Bueno, aquí tus hijos, recordándole pues desde el cielo, yo sé que usted, señora Margarita, nos está viendo espiritualmente y estará divirtiéndose, gozando de alegría, de felicidad, porque aquí sus hijos nunca los podrá olvidar y siempre estarán con ustedes. Así es, chay nacho, manacho. Bueno, entonces, seguimos, seguimos entonces. Bueno, vamos a cantarle también de Temiris, que dice, con mucho cariño. Amo a Jaspaya, lo recordando siempre a ti, madre. ¡Suscríbete al canal! 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 es así, no sabemos y cuando solamente sabemos que nosotros también tenemos que partir algún día porque solamente ellos nos toman a la delantera porque la vida no es eterna por eso hoy día estamos haciendo este bonito homenaje en memoria de la señora Margarita Flores Curi con mucho amor, con mucho cariño hoy día está cumpliendo un año más de su sensible fallecimiento y su sensible partida hacia el lado de nuestro señor creador de corazón sus hijos Dina, Elisa, Antonio, Mitocayo y Eduardo han hecho todo lo posible hoy día para recordar a su señora madre que yo sé que hoy día estará gozando de felicidad, de alegría al ver que sus hijos aún no podrán olvidar nunca porque la madre es una sola así es estamos con estos grandes músicos aquí acompañados para homenajear a la señora entonces seguimos para no cansarles seguimos con mucho cariño esta canción que dice Águila Negra para querobamba y puquio querido con mucho cariño así es con mucho cariño con mucho cariño y eso todo no es tristeza vamos a alegrar también a la señora Margarita Flores Kuni de querobamba sucre Aguila Negra Aguila Negra préstame tu sala para seguir a mi palomita ella se fue dejando su rido sin que le diera ningún motivo sin que le diera ningún motivo cruzando montes se fue volando en esa rama la ella prisionera todos me dicen debo rescanarla dejando prenda vida y corazón dejando prenda vida y corazón sin llorar sin llorar si tú me quieres mándame una carta dentro de esa carta mándame tu sueldo entonces si sabré que me quiere con todo el sueldo vida y corazón con todo el sueldo vida y corazón si tú me quieres mándame una carta dentro de esa carta manda tu retrato entonces si sabré que me quiere con tu del alma vida y corazón con todo el alma vida y corazón hay vida barrio piñonate plaza 2 de mayo avenida Alfonso Garte tú bien lo sabes barrio piñonate plaza 2 de mayo avenida Alfonso Garte tú bien lo sabes lo que me pasa lo que me pasa lo que me sucede por una ingrata paisana que poco merece lo que me pasa lo que me sucede por una ingrata paisana que poco merece el vida es sin ganar sin ganar dinelisa antonio eduardo ay 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 Oiga cantinero, debajo del puente Quiero que me brindes cerveza, bien veladita Oiga cantinero, debajo del puente Quiero que me brindes cerveza, bien veladita Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia ¡Ya lo sufra, soy el ruso! ¡Pronto volverá! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Vamos ahí! Te recordaré por siempre, barrio Piñonate Aquellas horas felices que hemos pasado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Hoy día homenajeando pues por su primer año A la señora Margarita Flores Curi Que también, ¿no? Ella está al lado de su esposo Roberto Flores Siguán ¿No? De Puccio, de esa tierra linda de Puccio De cuatro barrios Que los dos se juraron un amor eterno Y están juntos Al lado de nuestro Señor Creador Pero los hijos nunca lo podrán olvidar Jamás Porque siempre nosotros llevamos los recuerdos de nuestros padres De lo que nos aconseja Lo que nos orienta Hoy, por eso Muchas gracias ¿No? A la familia Flores Que estamos haciéndole un homenaje A la señora Margarita Por un año De su sensible Partida De sus hijos tan queridos Como son Dina Elisa, Antonio y Eduardo Siempre estarán en los recuerdos de ellos En su mente de ellos A cualquier momento En cualquier instante Porque no se puede uno olvidar Del quien te dio la vida Así estamos homenajeando pues A la señora Margarita hoy día Y seguimos cantando Disfrutando Con estos grandes maestros En el árpalo tenemos Al gran maestro Puchita de Canaria En el violín ruso Y en la guitarra Mi gran amigo Franquito Vilches Y el quien les habla Antonio Coaquila Con mucho cariño Con mucho amor Para que sigan Disfrutando Por este año Recordando a la señora Margarita Roncito Cartabio Porque todo no es felicidad Ni tristeza Alegría también debe ser Porque la vida continúa Chay Nacho Chay Nacho Manacho Tina Elisa Antonio Un vasito de barro Un vasito de cerveza Roncito Cartabio Vasito de cerveza Roncito Cartabio Que amargo Que amargo te pones En mi despedida Que amargo te pones En mi despedida La señora Margarita Margarita Bailando espiritualmente La alegría Eso Ay Sirena 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 Encantadora Sirena Ay Sirena 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 Encantadora Sirena Tú nomás estás sabiendo Sirena La vida que estoy pasando Sirena Tú nomás estás sabiendo Sirena La vida que estoy pasando Sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran a matarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran a matarme, sirena Que no me maten jurando, sirena Mañana me voy contigo, sirena Que no me maten jurando, sirena Mañana me voy contigo, 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 sirena Eso Ay, 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 caramba Siempre, siempre la alegría, con la tristeza A pesar de un año, no se han olvidado sus hijos De la misma forma, creo, a su padre también Ellos son, ellos juntitos en el cielo Estarán disfrutando, bailando De la música que estamos haciendo hoy En memoria de la señora Margarita Así es, entonces, sin más preámbulos Vamos a seguir cantando, bailando Vamos a cantar este temita que dice Ay, caramba Las tristezas y las penas me embargan Pero la vida es así Sayinach, manach No, 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 no Música Mamay gichum tay tay gichum Kuti muna gargha Mamay gichum tay tay gichum Huerta muna gargha Kuti muna gargha Música Mamay gichum tay 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 gichum Mamay gichum tay 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 gichum Música Aún no teniendo a la madre a tu lado, pero recordarla es como volverlo a ver en cualquier momento y cualquier instante. Con mucho cariño pues, hoy día recordando a la señora Margarita, sus hijos Dina, Elisa, Antonio, Eduardo, de la misma forma también recordando a su señor padre, ¿no? Con mucho cariño. Música 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 Música